Los amigos son más importantes que el dinero. Yuichi Katagiri parece el típico estudiante. Él prometió junto con sus amigos irse de excursión dentro de un mes, pero para ello necesita dinero. Es por eso que vemos a nuestro protagonista repartiendo periódicos por las mañanas. ¿Alguna vez has desconfiado de tus amigos? Tal vez porque ya te mintieron, porque sientes que esconden algo, por envidia o incluso por dinero. Esta desconfianza surge del miedo a ser lastimado, de sentirse indefenso ante una amenaza. Nuestro temor no tiene por qué estar basado en argumentos lógicos, pero ahí está. Si la falta de comunicación entre los amigos es la raíz de la mayoría de los malentendidos, la desconfianza es el fruto que cosechamos. Lo más curioso es que a veces una simple conversación puede desvanecer todas las dudas, pero esto no sucederá en Tomodachi Game. Un juego organizado como un negocio para aquellos que quieran saldar sus deudas. Si tú y tus amigos compartís el mismo objetivo de acabar con esa deuda, nada puede salir mal. ¿No? La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada, pero aunque parezca extraño, una gran parte de la investigación fundamental es desempeñada por especialistas en otras áreas, tales como economía, biología evolutiva, psicología, ciencias políticas o incluso estrategia militar. Su carácter multidisciplinar y la capacidad para comprender mejor la conducta humana frente a la toma de decisiones ha otorgado a la teoría de juegos varios premios Nobel de Economía. Cuando hablamos de teoría de juegos, hablamos de incentivos, de interacciones entre individuos, de las decisiones que estos toman y de la influencia de esas decisiones sobre el resultado final. Bien, con la aparición del anfitrión de estos juegos de la amistad y con una deuda que asciende a los 20 millones de yenes, todo está preparado para que el primer juego dé comienzo. El primero de todos se llama Kokurisan, que ya fue muy popular y practicado durante la era Meiji. El objetivo es invocar a un espíritu para formular preguntas acerca de nuestro futuro. Dicho de otra forma, utilizaban este juego como una forma de adivinación. Primero hay que dibujar un tori o puerta sagrada japonesa de color rojo. Por aquí es donde el espíritu de Kokuri puede visitarte. A ambos lados del tori, escribimos las palabras sí y no. Debajo de estas, escribimos el silabario japonés hiragana. En Tomodachi Game observamos una simplificación de este juego. Bueno, tal vez no sea tan simple. Las reglas de este juego son las siguientes. Hay cinco rondas en total. Si los jugadores responden correctamente a las preguntas al menos una vez, el juego es completado. Durante cada ronda, todos los jugadores deben colocar su dedo en la moneda de 10 yenes. El interrogador de la ronda hace una pregunta de sí y no, y cada jugador mueve la moneda a sí o no. Para completar el juego, los cinco jugadores deben responder lo mismo, pero si las respuestas se dividen, la moneda se moverá a la opción con el menor número de respuestas. Atentos a esta regla. Los participantes tienen prohibido hablar durante el juego, a excepción del interrogador. Si hablan, su deuda se duplicará. Por último, si el juego no se completa, la persona con la mayor deuda asumirá la deuda de los demás participantes. Yuichi Katagiri lo tiene bastante claro. Todos cooperarán, completarán el juego y estarán un paso más cerca de solventar la deuda. En la primera pregunta, ¿es el Montefuji el más alto de Japón? Parece que no se pusieron de acuerdo. Está bien, tal vez alguien pensara demasiado la pregunta y falló. No hay por qué desconfiar de tus amigos. Pero cuando en la segunda pregunta, uno más uno son dos, no se ponen de acuerdo, Yuichi comienza a pensar que hay un traidor en el grupo. Una de las reglas es que los participantes tienen prohibido hablar durante el juego. Es precisamente esta regla la que pone a prueba la amistad del grupo. Al haber ausencia de comunicación, se generan tensiones que se incrementarán a medida que transcurre el tiempo. Kokuri-san es, por tanto, un juego de información imperfecta. Verás, la mayoría de los juegos estudiados en la teoría de juegos son de este tipo. Un juego de información imperfecta sería aquel en el que un jugador no sabe qué acción ha tomado algún otro. O donde varios jugadores tienen información distinta. Realmente, no tenemos una forma de conocer las acciones de Yuichi y sus amigos. Incluso si todos ellos pudieran hablar sin penalización de ningún tipo, al preguntar qué ha respondido cada uno, estos podrían no decir la verdad. Hay algo que Yuichi no logra entender sobre este juego. Así que espera su turno para formular la pregunta y sacar conclusiones. Cuando por fin toma el sobre, se percata de que no hay ninguna pregunta. Mejor dicho, él mismo debe pensarla. Pero hay algo más escrito. Si la moneda va al sí, completarán el juego. Si la moneda va al no, la deuda de Yuichi se reducirá a la mitad. En Tomodachi Game empezaron con una deuda total de 20 millones. Y esta se repartió por igual entre los cinco amigos. Es decir, cada amigo se quedó con una deuda de 4 millones. Ahora Yuichi lo entiende todo. Los tres primeros amigos optaron por reducir su deuda de 4 millones a la mitad. Es por eso que arbitrariamente tomaron la egoísta decisión de no completar el juego. Y Yuichi, a pesar de todo lo criticable que podamos decir sobre su mentalidad retorcida, es una persona que sigue recordando las palabras de su madre. Así que elabora una pregunta muy fácil para que todos digan que sí y completen el juego. ¿Una semana tiene 7 días? Parece que una o varias personas no están dispuestas a completar el juego. ¿Pero por qué? Si todos hubieran decidido colaborar, a largo plazo acabarían con la deuda. Especialmente Makoto Shiba. Él fue quien tuvo la primera oportunidad de actuar por el bien común, pero no lo hizo. Con esta estrategia, es menos probable que los próximos jugadores en formular sus preguntas opten por el bien común. Pero para ilustrarlo con la teoría de juegos, hablemos de John Nash, un matemático y economista estadounidense especialista en teoría de juegos, geometría diferencial y ecuaciones en derivadas parciales. En 1994, obtuvo el premio Nobel de Economía junto con dos compañeros más, por sus análisis de equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos. Todo el mundo lo conoce por el famoso equilibrio de Nash, que busca dar respuesta a la forma en la que los individuos o grupos interactúan en un juego estratégico. El equilibrio de Nash es un concepto matemático en teoría de juegos que describe una situación en la cual ningún jugador tiene incentivos para cambiar su estrategia. Si Makoto Shiba tomó su estrategia en base al beneficio propio, ya que consideró la opción de reducir su deuda a la mitad como lo mejor, los demás jugadores no quieren quedarse atrás, ya que una de las reglas era que si el juego no se completaba, la persona con la mayor deuda asumirá la deuda de los demás participantes. Es decir, ahora la mejor estrategia en base a la estrategia de los demás jugadores es continuar respondiendo con un no. Además, basta con que una única persona decida que la moneda vaya al no en cada pregunta para perder la prueba. Si las reglas fueran iguales para todos, podríamos decir que existe un equilibrio de Nash en este juego. La solución sería que todos perdieran el juego, reduciendo así su deuda inicial de 20 millones a 10 millones. Y te preguntarás, ¿cómo puede ser esta la mejor solución? Estaremos de acuerdo en que la solución óptima sería acabar con la deuda en su totalidad, completando todos los juegos. Pero si el mundo fuera tan sencillo y los seres humanos, ante conflictos de intereses, decidieran optar siempre por el bien colectivo antes que por el individual, el equilibrio de Nash no habría sido lo suficientemente relevante como para obtener un premio Nobel. Os recomiendo investigar por vuestra cuenta, o al menos visualizar la película Una mente maravillosa, donde podréis conocer mejor cómo fue la vida de este brillante matemático. Solo tened en cuenta que no deja de ser una película y, por lo tanto, se tomarán algunas licencias en el guión. Existe un equilibrio de Nash cuando se produce una situación en donde cualquiera de los jugadores se vería perjudicado si cambiase su estrategia, ya que tenemos en cuenta las decisiones de los demás. Yuichi, por ejemplo, quería terminar el juego, por lo que su solución no daría lugar a un equilibrio de Nash, ya que los demás amigos redujeron su deuda a 2 millones de yenes, mientras que él acabaría con una deuda de 3.600.000 yenes. Lo paradójico de todo esto es que llegamos a la mejor solución individual en base a la estrategia del otro, independientemente de que colaborando seamos capaces de alcanzar una solución mejor para todos. Esto ocurre porque, aunque nos gustaría poder alcanzar otro tipo de equilibrio con mejores resultados, no acabaríamos lográndolo debido a que enfrentamos el riesgo de ser traicionados. Esto lo vemos muy bien representado en el dilema del prisionero. Prisionero. Imaginémonos por un momento que Yuichi y su amigo Tenji son condenados a 10 años de prisión. La policía solo tiene pruebas condenatorias equivalentes a 2 años. Por falta de pruebas, la policía hace lo siguiente. Primero, separan a Yuichi y a Tenji. De esta forma, pierden el contacto. Ahora, la policía le plantea a cada uno por separado lo siguiente. Si tú confiesas, pero tu compañero no lo hace, quedarás libre y él será condenado a 10 años. Si tú no confiesas, pero tu compañero lo hace, tú serás condenado a 10 años y él quedará libre. Si ninguno confiesa, ambos seréis condenados a 2 años. Por último, si los dos confesáis, ambos seréis condenados a 6 años de prisión. Está claro que lo mejor es que, tanto Yuichi como Tenji no confiesen. Pero por otro lado, la mejor estrategia individual sería confesar, ya que no solo existe la posibilidad de quedar totalmente libre, sino también de evitar una condena de 10 años. Además, como no existe ningún tipo de contacto entre ellos, no saben qué podría hacer el otro. Por lo general, las personas preferimos evitar el dolor antes que conseguir el placer. Así que nos dolería más el hipotético caso de ser condenados por 10 años que el placer de ser totalmente libres. Como dijo Arthur Schopenhauer, filósofo alemán considerado uno de los más brillantes del siglo XIX y máximo representante del pesimismo filosófico, El placer nunca es tan agradable como se esperaba y el dolor es siempre más doloroso. El dolor en el mundo siempre tiene mayor peso que el placer. De esta forma, la solución al dilema del prisionero es impuesto por el descarte de las estrategias dominadas. Una estrategia dominada es aquella que siempre obtiene un peor resultado haga lo que haga el otro jugador. Por ejemplo, si Yuichi no confiesa, estaría obteniendo siempre un peor resultado que si confesara. Al eliminar las estrategias dominadas, nos quedamos con una solución al dilema, que sería que ambos confiesen. Y entonces encontramos el equilibrio de Nash. Volviendo al primer juego, ahora sabemos que el traidor buscará la mejor estrategia para sí mismo. Es por eso que Yuichi cambió las reglas. ¿Por qué este farol es tan efectivo? Recordemos que los interrogadores tenían condiciones especiales en sus preguntas. En este caso, reducir su deuda a la mitad si la moneda se movía al no. Este tipo de información privilegiada hace el juego injusto para los demás participantes. Sabiendo esto, ¿qué impide que haya otras condiciones para cada interrogador? Como juego de información imperfecta, el traidor no tiene forma de comprobarlo. Y aunque la deuda de Yuichi se multiplica porque rompe el silencio, según estas nuevas reglas, eso tampoco importa demasiado. Ya que si no completan el juego, solo el que menor deuda tenga absorberá la deuda de los demás. Es decir, Yuichi quedaría libre. Y si a esto le sumamos que el traidor no querrá delatarse a estas alturas del juego, su única opción es completarlo. Así fue como Yuichi Katagiri consiguió persuadir al traidor para completar este primer juego.